Nota Trabajo del 16 al 20 de marzo Docente Luzmari Agudelo Rodríguez Área Matemáticas Intensidad 4 horas Trabajo Realizar desarrollo de dos talleres de temas vistos Copiar ejemplos En documentos de educación económica y financiera Las actividades se desarrollan en el cuaderno Estudiante que va terminando se comunica Conmigo Las horas del horario de clases serán las indicadas para enviar su trabajo Vía foto Video Según acordemos No 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 Gracias.